Bebebe bebe, ay no me gusto, mi gusto de hoy Buen 하루 People ¿Lo ves? Buen 하루 a todos los people ¿Qué pasa Lucito? ¿Qué haces? currando papa currando papito si es que hace falta más gente como tú estoy super dormido estoy durmiendo como el culo muy mal fatal ahí, ahí, ahí acuérdate siempre de mí cuando estoy juzgando no se te olvide nunca que se os olvida pa' quien curráis tío ponéis a currar pa' otro y pa' que queremos más te pones a currar pa' otro y pa' que queremos más al usito con todo el esfuerzo y todo el trabajo que hago yo pa' que tú trabajes también con el adjustment para lairk con la fibra no se ha llamado no se trata de ellos agrupe la silva no se ha copies no se haanimado que hay un número que hay un número que hará la ayr ¿Hoy sales de vacaciones? ¿Vas a pasar por Madrid? Pregunta y por tanto ¿Vas a pasar por Madrid? ¿Vas a pasar por Madrid? ¿Pero vas a parar o no vas a parar? O sea, pasas pero no paras Ok ¡Pero vas a pasar por Madrid! ¡Vamos a pasar por Madrid! ¡Vamos! Gracias. ¡Mmm! Y me pаны. Me lo paras antes. No me lo pares antes. ¿Qué es eso? No, tengo que jugar con este, no me queda otro. Ya, las voy a meter todas, pero tengo que ganarle por cadete. Como una más. No me he quedado la otra. No, tío. No, man. No, hijo de putísima. No, no, no. 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 No. No, 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 no.